Sigue la polémica por los presupuestos generales del Estado. Si ayer la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, los calificaba de duros, injustos, insolidarios e ineficaces, hoy tachaba de irresponsable al Gobierno. Bueno, yo creo que lo único que refleja es que han perdido el norte. Han perdido el norte. Es que están gobernando. Es que no hay excusas. Es que son ellos los que prometieron a la sociedad española que España necesitaba un cambio, que ellos tenían las soluciones, y tienen que asumir la responsabilidad de gobernar. La popular Elvira Rodríguez reiteraba las palabras del portavoz Alfonso Alonso culpando al anterior Ejecutivo de la situación económica y financiera actual. Y de ahí esa fuerte consolidación fiscal de los presupuestos que se presentaron ayer, ese ir saneando nuestras cuentas, que no nos olvidemos procedente de una etapa de absoluta irresponsabilidad presupuestaria y financiera. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha subrayado que en momentos de crisis hay que apretarse el cinturón. Son unos presupuestos difíciles, complicados, excepcionales y necesarios en nuestro país. A todos nos hubiera gustado contar con un presupuesto más amplio. ¿A quién no? Yo creo que como administración, aquí tengo responsables de otras administraciones. Fabra ha insistido en que los presupuestos han priorizado las inversiones productivas dentro de las escasas posibilidades que había para atender el capítulo de inversiones, como es el corredor mediterráneo.